¿Se tendrá que cambiar de 2.700 luminarias? Ya se cambiaron allí alrededor de 120 luminarias. Vámonos, el porcentaje no es en todo el municipio, sino en varios puntos. No se habla la compañía de que es por variación de voltaje, nos argumenta muchas cosas. Es parte de la Benito, la 20 de noviembre, Tetelpa. Y sacando cuentas vamos a poner un porcentaje de unas 500 o 600 luminarias que se han cambiado. ¿Qué nos ha dicho la empresa? ¿Qué es lo que nos ha repuesto? Pues sacamos el porcentaje, que será un 30% más o menos, aproximadamente. Un beijo.